Hoy en El Explicador Un trabajo publicado en una revista de prestigio revela las curiosas características de algunas de las rocas más comunes de los continentes terrestres. Además y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo publicado en una de las mejores revistas científicas abre el camino para la creación de sistemas de prevención efectiva de la osteoporosis grave, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.